Nuevamente tenemos que hablar de estados alterados en la calle, en este caso en el barrio de Recoleta. El encargado de un edificio que intentó frenar una discusión callejera, terminó de esta manera, le terminaron pegando. Vean ustedes, Piña va, Piña viene, en pleno barrio de Recoleta. Al lugar luego acudió la policía de la ciudad, en total tres personas que fueron detenidas como consecuencia de esta pelea callejera allí en Recoleta. De Recoleta nos vamos a la ciudad de Mar del Plata y vean ustedes lo que pasó con esta camioneta, con un trailer que justamente parece que el conductor no calculó bien, hizo una mala maniobra. Allí había una garita de seguridad en el puerto de Mar del Plata y todo esto termina así, de esta forma, derribando en su totalidad a esta garita. De hecho, dentro de ella había dos agentes que resultaron heridos con diferentes lesiones y fueron asistidos por los médicos de emergencia y trasladados al hospital municipal. Así se termina derrumbando esta garita, la desesperación de la gente. Ahí vemos cómo salían corriendo. Así que terminó de esta forma con un choque y derrumbe y dos personas heridas allí en la ciudad feliz, en Mar del Plata.